Llega un chico a mi casa y ese chico me dice que que el hijo que está esperando a ella puede ser suyo. ¿Por qué lo engañaste? No fue un engaño, fue un error. Quiero que ella se venga conmigo a Argentina. Y ninguno tenía un condoncito, una proteccioncita, nada. Yo estoy totalmente arrepentida de lo que pasó. Una persona desconocida, violento, agresivo, verbal. Porque tú lo traicionaste, te puedes dejar embarazado y él está enojado. ¿Te parece que es malo? Doctor González, ¿se puede determinar la paternidad de una criatura antes de que nazca la criatura? El niño que vive con ella me causa miedo. Para mí ese niño está loco. No, mi hijo no está loco. No, el niño está loco. Tres individuos americanos de raza negra le asaltaron a mi hijo por atrás. Entonces le partieron su nariz y le golpearon su cabecita y desde ahí mi hijo tiene ataque de pánico y ha pasado de doctor en doctor. O sea que esto es algo de bullying también. Sí, no pasó nada. Exactamente. Las personas agresivas te molestan, ¿sí? Sí. ¿Por qué? ¿Recuerdas algo del incidente que te ocurrió? Cuéntale, mi hijo, cuéntale qué te pasó. Un caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo. No me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablar de eso? Ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Sí, aquí siempre, aquí haciendo un caso cerrado. Un caso cerrado. Capítulo terminado. El historiador inglés Thomas Carlyle dijo, para disipar una duda, cualquiera que sea, se necesita una acción. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a tomar acción rápidamente. Que pasen los litigantes. Doctora Apolo, no voy a permitir que se vaya y se lleve algo que es mío. Yo no puedo quedarme a vivir con este monstruo, doctora. Buenas tardes. Estás paradita ahí para que veas que tienes un embarazo grandecito ahí. ¿Cuántos meses tienes? Cinco y medio. Cinco meses y medio. Muy bien, Julieta. Miguel, tú eres el demandante, estás demandando a Julieta, explícame por qué y lo que pides para resolver el caso. A ver, yo vengo a demandar a Julieta, que ha sido mi pareja durante dos años. ¿Dos años? Dos años, viviendo con ella, la mujer de mi vida. La he querido como a ninguna chica he querido nunca. Y ahora lo que es hijo es que, o le pido a usted, que le impida salir del país hasta que no nazca ese niño y sepa si realmente es mío ese hijo. ¿Tú piensas que es tu hijo? Sí, yo pienso que es mío. Pero hubo un altercado, entonces estoy dudando si es mío o no. Le explico, le explico. A ver, yo soy manager en un club en Miami, ¿ok? Y entonces trabajando, pues... ¿Un club de qué tipo? ¿Una discoteca? Una discoteca. Una discoteca. Ok. Entonces, trabajando allí conocí a esta chica. Julieta, sí. A esta chica. En el cual, pues entonces... Bueno, esta chica que vino a pedir trabajo. Julieta, pero qué mal, ¿eh? Eres chica igual. Me viene agrediendo hace un mes. ¿Por qué la gente se traba en la tontería, Dios mío? No, 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 no. Bueno, resumiendo. Bueno, que vino a buscar trabajo y entonces yo como manager tenía un puesto vacante en el cual podía cuadrar con ella. Y entonces, a raíz de ahí, empezó a trabajar conmigo en la noche. Y, bueno, el día a día hizo una relación de eso. Empezamos una relación hasta el día de ahora. Dos años viviendo con ella. ¿Relación monógama? Sí, 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 sí. Totalmente. Ok. Totalmente. En el cual el respeto mutuo, nos llevamos súper bien. Ella conoció a mis padres, yo fui a Argentina a conocer a los suyos. O sea, que una relación estupenda. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se quiere ir ella? La segunda vez que ella quería ir fue este verano, que era el cumpleaños de su madre. Y entonces me dijo que me fuera con ella. Yo, al ser un chico ocupado y al tener mi trabajo, no me podía ir. Entonces le dije, toma 5.000 dólares, vete, disfruta, pásatelo bien, vamos, lo que puedas hacer con ello. Ok. Y hasta ahí viene, viene de sus vacaciones y en el momento en que viene, pues, vivimos perfectamente y al mes y medio, pues, nos enteramos de que le falta el periodo. Entonces, pues, vemos que está embarazada. O sea, una alegría estupenda, mis padres súper contentos, el primer nieto que iban a tener, no tenemos sobrinos en la casa, o sea, estupendo. Pero a partir de ahí yo la noto un poco rara, extraña, unos movimientos extraños con el teléfono, escondiéndose. Y a partir de ahí, un día, llega un chico a mi casa y ese chico me dice que el hijo que está esperando ella puede ser suyo. ¿Un hombre que nunca habías visto en tu vida? Un hombre que yo nunca había visto en mi vida. No había visto en mi vida y entonces, de momento, me dice eso y le pido explicación a ella, ella coge, se tira al sofá llorando, se desentiende de la relación, él me empujó al sofá en este estado. Se desentiende de la conversación y entonces, yo pues ya tuve una discusión con el chico, lo saqué a patadas de mi casa, le reventé la cabeza, total, y ella no quería contestarme. Entonces, ahí ya sospeche yo, digo, el chico ese algo está diciendo que es verdad. Entonces, ella al final me reconoció que había tenido una relación el día que se fue con sus padres, al cumpleaños, que había tenido una relación y que sí. Que podía ser el hijo de otro. Que podía ser el hijo de otro. A raíz de ahí, ella es cuando se quiere ir de casa y yo le digo que no, que hasta que no sepa si ese hijo es mío o no, no se va de casa. ¿Y por qué? ¿Pero qué te hace pensar a ti que tú tienes derecho de retenerla a ella? No, retenerla no. Porque puede llevar un hijo en su vientre que puede ser hijo tuyo. No, porque yo, ella lo que quiere es irse a Argentina de nuevo. Y entonces yo, pues como padre, si yo soy padre de esa criatura, a mí me gustaría cuidarlo y ser el padre de esa criatura. Pero igual lo puedes cuidar en Argentina, igual le mandas su dinerito y lo vas a visitar. No, pero yo, lo que quiero es disfrutar de ese hijo, vivir el día a día con él, disfrutarlo. Pero esas son cosas que... Eso es mentira, doctora. Los matrimonios intactos cuesta trabajo pasar. Imagínate una pareja que está separada. Sí, lo que pasa es que yo le quiero dar la educación que no he tenido yo nunca y darle una educación de calidad, disfrutar de mi hijo y tener el día a día con él. Claro, yo te comprendo. Por esa razón quieres retenerla aquí hasta que se averigüe si es o no tu hijo biológico. Exactamente, no retenerla, es que no se vaya y yo me desentienda de ella hasta que yo sepa si el hijo es mío o no. Ok. Bueno, Julieta, ¿cómo respondes? Bueno, antes que nada, este último mes fue un infierno. Fue el peor tiempo que pude estar viviendo. Este caballero con el cual compartí dos años de mi vida es espectacular. Cuando sucedió lo que sucedió... ¿Por qué lo engañaste? No fue un engaño, fue un error. Un error. Dios mío. No, no. ¿Cómo quieren tapar el sol con un dedo? Lo que pasa es que es lo que le quiero hacer entender a él. Si él lo hubiera hecho, yo no lo estaría exigiendo que él se quede al lado mío. Vamos a ver. Eso no te lo hubiera hecho yo jamás. Eso jamás se lo hubiera hecho yo en su vida. O sea, ese tipo de errores no se mantienen, no se tienen en la vida. Ya te pedí perdón de todo corazón. Pero ¿qué fue? Era alguien que conocías, te enamoraste. Fue mi amor, mi novio de toda mi vida en Argentina. Nosotros tuvimos una relación desde la infancia hasta hace tres años que yo me vine para acá porque yo quería progresar, él no se decidía por formalizar, nos amábamos con todo el corazón pero nos tuvimos que separar. Yo me vine, empecé mi vida de cero, lo conocí a él, me enamoré perdidamente de él y ya un capítulo totalmente cerrado con Juan Manuel en Argentina y bueno, volví para el cumpleaños de mi madre, nunca pensé que lo iba a encontrar, jamás. Dio la casualidad, somos de dos ciudades totalmente distintas, yo soy de Andafé, el chico este es de Entre Ríos, justo estaba ahí por trabajo, se enteró que yo estaba, me buscó y... Y ninguno tenía un condoncito, una proteccioncita, nada. Yo estoy totalmente arrepentida de lo que pasó, yo volví, estoy totalmente arrepentida, nunca le hubiera sido fiel. Pero nada de protección, o sea, no se te ocurrió de bueno, estoy con otro hombre, déjame por una protección. Fue sin pensar, realmente, no. No, sin pensar, claro. Y bueno, cuando pasa lo que sucede, nunca yo me hubiera imaginado que Juan Manuel se iba a venir hasta aquí a buscarme, o sea, es muy difícil venirse de Argentina aquí, sacar visa, es muy complejo y bueno, ahora él viene y dice que al haber un 1% de probabilidad de que este bebé sea de él, él quiere que esté con él y el problema de aquí es que este caballero hace un mes me está denigrando moralmente como mujer. Para eso nada, de eso nada, yo simplemente le he dicho a la clase de persona que es cuando me ha engañado. No, pero sos muy agresivo, muy violento, que me quiero ir a mi país, no quiero estar más con él. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No quiero, me demostró en este tiempo que es una persona desconocida, violento, agresivo, verbal. Porque tú lo traicionaste, te podés ver embarazado y él está enojado, te parece que es malo. Yo entiendo que me insulte una vez, dos veces, tres veces, pero yo me tuve que ir a lo de una amiga pero realmente ya él me vivía amenazando, me vivía empujando por todo, así como me ves, por todo me empujaba. Simplemente te empujaba aquella noche porque tú estabas discutiendo contigo y quería que me dieras una explicación. Quería que me dieras una explicación porque no me la dabas. A lo de mi amiga, dejó el trabajo, eso no lo contaste, dejaste tu trabajo, hace un mes que está como un policía parar a la puerta de la casa de mi amiga para que no salga. ¿Qué quieres? Que te deje que te vayas y te lleves mi hijo. ¿Pero qué es eso? Me acosa. No, no, ¿Qué tú quieras? Simplemente. Oye, dime algo, ¿tienes percepción tú de quién puede ser ese hijo? ¿De quién puede ser el hijo? ¿Tienes algún sentimiento? Lo último que quiero es que sea de él. ¿Quieres que no sea de él? No. Claro, pero ¿qué sientes? ¿De quién crees tú que es el hijo? ¿No sabes? Es imposible porque yo con él tenía una vida sexual activa, teníamos relaciones todos los días. No, porque a veces las mujeres tienen ese sentimiento de yo creo que es de fulano. Espero que no sea de él. Ok. ¿Quién trae testigos en este caso? Yo. Bien, hacemos un corto receso, a la vuelta recibimos al testigo de la demandada. Ay, santo, no se vayan. Quiero que el hijo, que ella tiene en su vientre, que... Aunque no sea tuyo. Aunque no sea mío, yo quiero estar con ella. Yo quiero estar con ella. Doctor González, ¿se puede determinar la paternidad de una criatura antes de que nazca la criatura? ¿Es caro el procedimiento? Sí, puede costar de tres, cinco mil dólares dependiendo de... Caso cerrado. Caso cerrado.